hola hola cómo están mis vecinitas vámonos para la tienda de dólar general a aprovechar esta buenísima oferta utilizando el cupón de gastas 25 y te ahorras 5 dólares de tu compra qué productos vamos a estar agarrando para a completar nuestra oferta bueno por acá vamos para las personas que son nuevas lo único que ustedes tienen que hacer es descargar la aplicación de dólar general clickear sus cupones a la hora de pagar poner su número de teléfono para que el sistema les empiece a quitar los cupones que ustedes tengan clickeados en esta ocasión vamos a estar agarrando el detergente para la ropa de los bebés que es este y está por el precio de 10 dólares y 50 centavos también vamos a estar agregando los diapers y siempre les he dicho esto miren yo cuando ando aquí en dólar general y si hay algún producto tirado pues no me cuesta nada ponerlo para atrás ok para que de esa manera pues se mantenga un poquito ordenada la tienda donde yo siempre estoy trabajando así que bueno en esta ocasión vamos a agarrar los diapers de esta marca ok ya que dólar general los tiene esta semana a 2 por 15 dólares y este especial comenzó el día 4 de agosto y se termina el día 10 de agosto el precio regular de estos productos es de 8 dólares pero los vamos a conseguir esta semana a 2 por 15 ya que ustedes deciden qué etapa llevar ok y nuestra matemática nos quedaría de la siguiente manera de la manita para arriba al vídeo no les cuesta absolutamente nada si no están suscritas suscríbanse que es completamente gratis síganme en mis redes sociales facebook instagram y tiktok ahorrando con la vecina y aquí vamos ya saben para conseguir productos de bebés un poquito caro pero en esta ocasión yo les voy a compartir esta compra ok y aquí vamos recuerda que todos los cupones son 100 por ciento digitales ok vamos a sumar 10 50 para este producto que es de 32 lavadas o de 46 onzas 10.50 vamos a sumar 15 dólares para estos productos ok por estos tres productos se nos hace un total a pagar de 25 dólares y 50 centavos que significa eso que ya calificamos perfectamente bien para podernos ahorrar 5 dólares por haber gastado 25 descontamos el cupón de 3 dólares y 5 centavos para el detergente y descontamos 3 cincuenta para una bolsa de pañales perdón 3 dólares déjenme checar el cupón pero ya ven ya me emocioné ya les estoy diciendo los cupones 3 dólares ok 3 dólares para una bolsa y 250 para la otra buenísimos cupones en esta ocasión esta compra al final del día descontando nuestros cupones nos toca pagar 11 95 ok 11 95 lo dividimos para tres cada producto nos queda por el costo de 3 dólares y 98 centavos si ustedes quisieran dividir su dinero o verlo de esta manera hagan de cuenta que pagaron por este producto y estos otros dos productos pues se los están llevando completamente gratis y es que ustedes quisieran ver su dinero reflejado de esa manera y aquí vamos con los cupones cupón de 5 en 25 recuerda que este cupón solamente se puede utilizar el día sábado 10 de agosto cupón de tres dólares y cinco centavos para el detergente cupón de tres dólares para una bolsa y cupón de dos cincuenta para la otra bolsita de divers así que bueno ahí está esta buenísima oferta espero que ustedes la puedan aprovechar recuerda que es válida para el día sábado 10 de agosto y Gracias.